El plazo de instalación que las mismas autoridades de Invesh pusieron para armar todos los hospitales móviles se ha vencido, pero una vez más los interventores han justificado el retraso y acusan a Axel López porque aún existen pláticas con este y no resuelve lo pendiente. Nos comunicamos con Axel López de manera continua a través de nuestra representante en los hospitales, que es la licenciada Lourdes Rodríguez. Él siempre nos manifiesta un afirmativo de que nos va a satisfacer todas nuestras necesidades, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hacerlo en tiempo y forma. Esos hospitales debieron estar instalados tres meses después de que se les pagó más de 48 millones de dólares, cerca. Pero no se hizo. Seguiremos trabajando con él hasta que el último hospital sea instalado. Por su parte, este representante de la sociedad civil menciona que la culpa no solo es de Axel López, sino ahora también de la interventora por su lento y poco notado trabajo. Fueron nombrados específicamente para habilitar los hospitales móviles. Incluso se postergó la vigencia de la Junta Interventora casi un año para que ellos lo pudieran terminar después de que incluso se había prometido que el año pasado lo iban a tener listo. Con esto entonces tenemos que poner en cuestionamiento la productividad de una Junta Interventora de tres personas con un salario bastante grande y regresar a un modelo donde había un director porque realmente el problema no es cuántas personas encabezan la institución, sino la capacidad técnica y la operatividad de la institución apegándose a la ley. Realmente el problema no era si había un director o no o tres interventores, era que se cumpliera la ley. A esta situación se suma el pago de dos auditorías millonarias que de manera externa realizarán a Inves H. Dije 99 mil dólares fuera de impuestos para la auditoría Esner Aamper de Estados Unidos y la otra nos cobró por 10 actividades más o menos 2.4 millones de lectivos. En Cámaras y Edición de Franklin Amaya informó Fernando Vanegas.